Trabajé para Jeff como empleado temporal durante unos meses en 2012 y lo que aprendí trabajando para él me abrió los ojos. Y por esta razón quise hacer este vídeo dirigido al público español por ahí porque creo que esta causa tiene que ir global. Tener un niño con dismetria puede ser un shock. Nuestra campaña va a crear recursos para las padres la primera vez que se enteran de dismetria de sus hijos. Queremos ayudar a responder a todas las preguntas que pueden tener y darles el apoyo que necesitan. En primer lugar queremos crear un sitio web multilingüe con respuestas a todas estas preguntas difíciles que surgen de repente cuando un niño con dismetria nace o se acaba de ver con la ecografía. A continuación vamos a crear una red para vincular las mamás y papeles recientes o que esperan con los padres que crían a un niño con dismetria. Trabajando junto a nuestros socios en distintos países vamos a crear una red de apoyo, asegúrese de que las personas se sienten tranquilas y organizar eventos que traen a todos juntos. Con su ayuda, el apoyo de Indiegogo que vamos a recaudar 70.000 euros para hacer todo para que esto suceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!